En alguna parte de mi mente dejé guardado un paisaje que robó mi corazón. No sé, es como si mi subconsciente lo guardara de por vida. Dicen que siempre volvemos al lugar que nos pertenece, ese lugar que nos hace sentir tan bien. Y entre andar y andar, encontré algo tan similar al lugar de mis sueños. Un lugar donde puedo tener tranquilidad, paz, libertad, pero sobre todo, donde soy yo. Mi corazón y mis serles pertenecen a esos paisajes, a esos caminos, esas laderas, esos árboles, los sembradíos, en sí, a todo mi entorno. A veces entramos en una etapa en la que quisiéramos encontrarnos a nosotros mismos. Y créanme que el estar en contacto con la naturaleza es la mejor forma de hallar la respuesta a mil preguntas. No sé cómo decirlo, pero en ese lugar me siento en paz. No lo puedo describir. Lo digo porque todos en algún momento tenemos un problema y siempre nos queremos rendir. Pero ahora más que nunca tenemos que ser fuertes para poder seguir adelante luchando por nuestros sueños. ¡Gracias!